Música Ven, no te vayas Que apuro de ir saliendo Aquí el ambiente es tibio Y afuera está lloviendo Ya te he devolvido tus obras, tus retratos Charlemos otro rato Que pronto ya verás Ya nada tuyo me quedan semanas En prueba repetida Y triste mil ancianos Ven, no lloramos Que las lágrimas promueven Acuérdate de mí Pero tu perdón Más de tu corazón Que te vayas Hoy A lo que estás sin ¿Cuál podrás de su amigo? ¿Quién podrá querer tras ti? 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 ¿Quién podrás sentarte? No te vas, que no me refieres, yo canté en mi perenando, en mi corazón. Ven, de la lluvia que no me habrá cesado, la noche está muy fría, los barcos de mi lado, por nuevo amor, tan malo día que es carcera, tan solo sirve mi soledad, sin valor. Rubí, acuérdate de mí, yo imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrores, que no me arrores, yo imploro tu perdón, en mi corazón, mas de tu corazón no me arrores, yo imploro tu perdón, no me arrores, yo imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrores, el último dolor me causará fallos, después de la noche, con sufrido y con su lluvia, muchas gracias por ti hebben, son puebla en mi perenando, tan solo sirve mi soledad,텀, sin valor.